Para llegar a fin de mes, tenés que soportar largas jornadas, trabajo precario y encima hacer changas. Basta de dejar nuestras vías en el trabajo. Necesitamos más tiempo para estudiar, para el esparcimiento y estar junto a nuestras familias. Todos podemos tener un trabajo genio. Si repartimos las horas de trabajo y reducimos la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, y que nadie cobre menos que la canasta familiar. Que la crisis la paguen los empresarios. Nuestras vías valen más que sus ganancias.